hola qué tal queridos atascados sean bienvenidos una vez más audio testa yo soy dj pingüino mix y pues bueno estamos en su gustadísima sección de anime y es la guay ya saben que estas secciones son súper guays esta vez vengo con toda la concentrancia para hablar sobre un especial de obras que eso vas a la primera recomendación de dragon ball z y déjenme déjenme decirle a los fans de él y la nueva serie de dragon ball x esta obra de super es corta tiene 12 dura 12 minutos pero nos da unas pistas importantes sobre el nuevo personaje que está de moda en la serie y la cucu así es que está está esta obra se llama hasta que se llama el futuro de tronc de que trataba la otra que inicia cuando tronc está buscando como un tesoro familiar entonces en ese tesoro familiar encuentra un álbum de fotos donde empieza a recordar las batallas que tuvieron que tuvieron los guerreros zetas por lo que andan matando a alguien entonces pasan un resumen rápido lo que pasó como fue que no que goku se convirtió en super saiyajin derrotó a freezer y después rápidamente él dice no pues este mesa que más aplauda este freezer regeneró su cuerpo y entonces llegó alguien del futuro o sea yo a mandarle a mandarle la chica y luego frizzle de manera de forma robótica llegó al planeta tierra llegó un ser que lo deducido y entonces se supone que después de eso después de eso se muestra un futuro vio a usted la película de tronc y gohan estando en el futuro cuando estaban los androides que pierde una mano un brazo y como estaba el futuro entonces ahí muestra un futuro con tronc y con el planeta tierra igualito o sea todo destruido pero en este caso se supone o lo que dan a entender que no son los androides 17 y 18 los que destruyen si no es si no es si no es el goku black o sea como es otra linea temporal del tiempo como? es otra linea temporal del tiempo asi se llama pinche ova wey ya lo dije tronc el futuro ah entonces se supone que tronc es el unico sobreviviente de todos los guerreros y es la unica esperanza no se sabe o sea es una ova que da un pequeño adelanto de que va a hacer este lo que pueda hacer goku black entonces este se supone que el sale y el mundo ya esta todo destruido no? y cuando el sale el se distrae aumenta su ki y goku black es cuando aparece porque el siente su ki y entonces el va con intencion de matarlo y tambien aparece un nuevo personaje que es cuando esta a punto de morir tronc a manos de goku black que el lo salva algo asi como un este le avienta algo asi como un un pedo que le avienta luz y que sega blanco un pedo le da tiempo para que huya este tronc entonces ya le dice esta chava este que no puede morir porque es la unica esperanza que tiene esto es como que como que una idea de que todos los guerreros zetas tampoco estan ahi no se sabe si murieron fueron derrotados por goku black o no estan o que ha pasado con ellos no? pero lo unico saiyajin con digamos con determinada fuerza como para derrotar a goku black pues es tronc otra vez entonces te deja a la vez varias incognitas abiertas no? como que que paso con los demas por ejemplo con guerreros zeta que paso? pues en el futuro de tronc ya habia muerto goku de corazon no? porque el futuro otra vez es el mismo a pesar de que de que los autores de ese mundo ya no son unos androids 17 y 18 si no ahora es goku black no? es interesante dan como que algunos adelantos de lo que puede ser o de la fuerza que puede tener goku black dice que esta mas cabron no? que los dioses o que el gato este no? el vil de hecho dicen que lo mata no? y segunda quien esta detras de todo esto? porque goku no esta para salvarlos entonces estas son incognitas y con otra ova otra ova que tambien me parecio muy interesante esta ova se anunció hace esta ova esta ova? esta copiando con mi no si esta copiando es que se me queda aqui aqui entonces la otra ova se llama va va necesito concentración porque es un nombre un poquito largo va que monogatari no te caje para que no te caguen osea para que no te caguen no tajarien bueno vamos a ver vámonos directamente con la sinoxis la sinoxis o una pequeña reseña no los quiero escollar ustedes tenemos el nombre de pexi y pepsi total es lo mismo este este ¿te gusta la pexi? ha logrado sacarlo de concentración también consume los minutos yo puedo yo tengo capacidades de tensión y de concentración hoy vengo al 100 entonces se en donde me quedé me quedé en el nombre de la segunda ova que vamonos directamente ah y usted se empezó a reir de que que es ova trata de un chavo que es extremadamente solitario que se quedan así y hable 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 hasta que te sacas de concentración ¿no? estamos tratando de concentrar a cenoceno entonces este no, haciendo tacos al pasto este chavo es solitario y de repente encuentra manchas de sangre ¿no? sigue la mancha de sangre sigue las manchas de sangre es de la mancha no con su periodo wey cuando yo haga eso no es que pues si que soy chica dice sus pendientes no pues es que ya decírense o hablo o no hablo es que esta como cuando me dijo imagínese que había en la pared sigue la sangre y se encuentra ya había escuchado como mitos de que existían vampiros ¿no? entonces este wey sigue la sangre y se encuentra una chava esta chava resulta ser un vampiro pero que había sido atacada por tres weyes cazar vampiros me parece y esta chava estaba viva pero no tenía sus extremidades entonces lo que le pide al chavo es su sangre para que ella pues se recupere ¿no? se regenerara y entonces entonces el chavo al principio esta como que muy aterrado huye pero después este entonces el se aloca y dice pues bueno pues ya acepto mi muerte le doy mi sangre pues ya entonces el regresa le da su sangre al vampiro y lo único que logra por ser un humano nada más digamos base inferior a un vampiro es que ella se regenere pero no se regenere a su estado normal sino aparezca como una niña entonces lo que ella hizo fue convertir en vampiro a este chavo para que este chavo case a las personas que derrotaron a la vampira y recupere sus extremidades pero el chavo pues esta como que un poco asustado porque no quiere ser vampiro entonces si ella si ella recupera sus extremidades va a tener la fuerza suficiente como para que al chavo o sea digamos lo vuelva a un humano otra vez entonces se supone que la tarea que tiene este chavo es enfrentarse con los tres güeyes y recuperar sus extremidades pero una una clave de todo esto es que los tres están juntos son muy poderosos entonces lo que tienen que hacer es separarlos para esto también en Aoba cuentan con la ayuda de un ser de un humano que también este cuenta con ciertos poderes que es el que a cambio de dos millones de yenes lo va a ayudar no, no, no dos millones de yenes en cierta parte no y en cierta parte si porque son dos millones de yenes pero a pagar cuando ellos quieran no van a estar obligados no están al chachas ajá no al chachas ni siquiera ni siquiera págame la mitad dentro de un año o sea en cuanto puedan digamos tú me puedes pagar un yen ahorita y un yen diario ¿no? o como tú quieras o sea no están obligados a pagarlo en una fecha determinada ¿y dónde dices que prestan así? este chavo pero pues no te cobro intereses ni nada pero eh entonces resulta que entonces dicen ah bueno entonces yo me comprometo a pagarte esos dos millones de yenes pero si de tal forma a cambio de que nos ayudes ¿no? entonces resulta ¿a cuánto está el yen ahorita? está como un poquito ¿y cómo lo sacan del teléfono? jajaja tiene poder venta lo que hay se enchere yo sé dónde me quedo y es que ese es un ¿en qué línea temporal de tiempo estamos? ¿estamos en la tercera semana después de la primera grabación? jajaja ¿qué? ¿qué? ok ¿sí o no? yo lo dejé sin palabras ¿en cuál semana dijo? en la tercera semana después de la grabación ah ¿qué? después de la primera yo es que se lanzó la primera grabación jajaja entonces eh ¿qué? ¿qué me ve? está mal entonces veo a la cámara ¿qué? ¿por qué ve la cámara? oh que la verga ¿qué fue? terminó en la pinche sova adiós la ova bueno entonces resulta que en eso en eso termina la primera ova hay este lógicamente pues ¿qué no? la primera ova terminó en que lo hubo era muy fuerte prometen en una segunda parte prometen que ahí va a haber una segunda parte pero todavía no está lanzada apenas acaba de lanzar este año o sea le gustó a usted más las ovas que entonces la serie normal no hay serie para estas ¿no hay serie? entonces dice que puede haber serie pero hasta el momento no está confirmado son ova solamente y es una y es una la verdad es que la sova pues va más rápida en cuanto a series de tiempo ok Ma Espérate, no estoy despediendo. Ya iba a despedirlo, ¿eh, cabrón? Te hago mi tercera recomendación. No, no, tu palabra y tu rola. ¿Qué? Son tres recomendaciones. No, son dos ya porque nos acortaron el tema. No, tres recomendaciones. Deje lo último, lo bueno para lo último no me puede cortar así. Este. Voy a cobrarle esos segundos que me están quitando. Diecisiete. Son como diez minutos, güey. No, Carlos. ¿Qué? Llevo tres minutos hablando, güey. Mis huevos, pelones. Este, mi siguiente recomendación es una baba también que no tiene serie. Que no tiene serie. Estamos hablando seriamente aquí, no se puede ver. No hay albures aquí, no existe. No, nadie está albureando a nadie, güey. Solo que me dio risa, hermano. Ya sabes que es culpa del alcohol y otras sustancias, entonces, me da risa, güey. Bueno, esta tercera recomendación no tiene serie, pero nos quedamos, bueno, personalmente yo me quedo con las ganas de que sí haya. Y hablando, por ejemplo, de que en algunos de los programas pasados, usted mencionó que en Japón, este, hay Juegos Olímpicos, güey. Punta Pablito. Esta serie se llama Under the Dog, ¿no? Entonces se supone que se sitúa en el año dos mil veinti... Punta Nubis. Punta Nubis. Aquí está. Tres años después de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se llama? No sé, mani manito. Sí, cuatro años después de los Juegos Olímpicos. Entonces se supone que en esos Juegos Olímpicos hubo un ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de dos mil veinte. O sea, es como si fuera una predicción, ¿no? Así puede haber. Entonces, a raíz de esos ataques terroristas se crea una nueva organización secreta, digamos, creada por la ONU, donde tienen la misión primordial de saber quiénes son los responsables de ese ataque terrorista. Para esto, este, recrutan a varios tipos de agentes entrenados de manera especial. Algo así, podríamos decir, como unos mini agentes 007, ¿no? Que se pueden chingar ellos solitos en un pinche ejército, ¿no? Así. Un Rambo. Así es, un Rambo. Tipo, ¿no? Sí. Entonces, se supone que... Y aparte, pues son más cabrones porque son niños, la mayoría de las veces, ¿no? Se supone que... 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 que está... la historia está centrada en la protagonista que es sueca, ¿no? Pero en esta OVA se centra en una protagonista japonesa que tiene la misión de inscribirse en una escuela, en una secundaria, y proteger a un chavo que es como si fuera una pieza primordial de la misión. Entonces, eh... llegan del ejército de Estados Unidos, eh... digamos invadiendo de cierta forma el territorio japonés con la misma misión que esta... que esta gente, ¿no? De tener en sus manos a este... a este alumno. Pero ellos no saben quién es. Ese alumno esconde algo, ¿no? Y... 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 a lo que está adelantado esta chava es que sí sabe quién es. Entonces, en cuanto llegan a poderse el ejército estadounidense de la escuela, esta chava corre para refugiarse con él. De tal forma que... que el ejército empieza a buscar para ver si no hay gente que... que... que no esté, digamos ya, este... siendo vigilada por ellos mismos. Y es inevitable que los encuentran. Entonces, llega, es inevitable un... un enfrentamiento entre ellos. Entonces, eh... es ahí donde empieza la historia llena de acción. O sea, de disparos, de estar matando soldados gringos. Y... de esta chava... pues bueno, al final de cuentas tiene algo... algo... dentro de toda la fantasía algo de realidad, ¿no? Pues lógicamente no puedes... no puedes, digamos, ganarle a todo un pinche, este... ejército estadounidense llegando ahí, ¿no? Entonces, poco a poco la van hiriendo de tal forma que ya no se puede mover, ¿no? Y entonces, cuando ya está a punto de morir, no puede hacer nada para defender a... a su objetivo, aparece esta chava que es de origen danés, también agente de ellos que también... que se acaba de... que se encarga de chingarse a todos los demás. Para esto también... para esto también... aparecen, digamos, un tipo de monstruo o ser... eh... anormal. Que tampoco dan muchas... este... muchos detalles de quién es, cómo... cómo... cómo es creado, ni nada. Que también trata... también se... se... mata ejércitos estadounidenses como... como... como de la... de la ciencia secreta, esta, ¿no? Entonces... eh... esta chava... derrota a ese monstruo, eh... sacando como un tipo de poder sobrenatural, que tampoco se explica bien, porque... eh... lógicamente también esta tiene como algún tipo de secuela. Muchos dicen, eh... que este es como si fuera un... un... una apertura para lo que va a ser la serie. La serie todavía no tiene fecha de estreno, ni siquiera de... si es que ya la están... ya están trabajando en ella. Eh... pero... promete mucho. La verdad es que la historia está muy buena, llena de acción. Eh... todo lo que un... de que un otaku puede... puede pedir, ¿no? Que aparte, pues, los protagonistas son protagonistas. Se sabe aquí de... ¿verdad? No, estoy... estoy digiriendo todo lo que me está diciendo. Eh... totalmente recomendable, también, esta obra dura... unos... cuarenta y cinco minutos, o sea, palomera totalmente, en un ratito te lo he hecho. Pero, lógicamente, si deciden verla, se van a quedar con ganas de más. Y, pues, hay que ver, este... hay que buscar, eh... mucha más información, porque ni siquiera se cuenta con Inmalga, porque esto es una... es una unión entre... entre... Marido y mujer. Que se han unido. Unido. Una unión que se han unido. ¿Quién unida? ¿La unión? Para... para hacer de este proyecto como que algo... algo real y que... que esperamos que tenga secuelos, porque aparte, esta chica sue... este sueca, pues, es la protagonista de la historia y apenas salió poco tiempo, ¿no? Pero a ver si... si votan sus... ¿no? Así es banda. Yo soy DJ Pingüino Mix. ¿Tú ya no viste? Ay, ¿sensores qué? Y... y esto fue... Oye, faltan mis recomendaciones. No, ya. Bueno, está bien, ¿no? A ver si sus recomendaciones, no, ya. Su palabra. Su palabra. Tres. Su palabra. Dos. ¿Quién es? Ciudad. ¿México de... ya? Hey, como siempre, yo soy DJ Pingüino Mix. Maki, Maki. Ciudad de Maki. Y mi recomendación, este... ¿Musical? ¿Usted es? ¿Usted es? ¿Usted quién es? De un grupo... ¿Usted? ¿Usted? Ah, no, la verdad es que no sé cuáles sean sus corrientes. ¿Un grupo dorado? ¿Usted qué piensa? No sé, ni me ha dicho el grupo. ¿La escuchó alguna vez en sus... lares? Dígame qué grupo es. Chava. Ah, sí. ¿Sí? ¿Escuchó sus lares? Dígame qué es... Chava, este... la canción se llama Parade. Habla sobre... es una... ¿Parada o qué? ¿Parade? Habla... este... la canción habla... lógicamente es la típica canción de... romántica que habla de nunca rendirse, eh... tener energías, eh... hacer todo lo imposible para... para que... pues ese amor resurja, ¿no? En pocas palabras. Ah, ¿es como Sabadazo? No sé qué... Ah, no sé a qué se refiere. Si usted lo ve antes de ver los partidos de la serie. No, gracias a Dios. No. Bueno, ya puede decir la... ah, ya la dije. Bueno, esto es su sección de anime, por favor, este... Yo soy DJ Pingüino Mix. Sí, ¿ya no ves? Esta es mi sección, no es su sección. ¿Listo? Ahí dicen Sobske. Y esto fue anime, los vemos en la que sigue, y a los que estaremos de este lado... estamos aquí terminando de grabar nuestra queridísima sección y gustadísima sección de...